Venga, me gusta que estén bien prendidas aquí esta noche, soy Pau García y voy a estar aquí abriendo el concierto de mis queridos indios, son, la neta, son súper chingonsísimos, sí o no, cariño. Bueno, para esta siguiente canción, pues como ven, yo en gollo solita con mi guitarrista Pepe, me gustaría que me acompañaran en un curito de barrio así, este, uno, dos, tres, siete. Yo sé que muchos no vinieron al ensayo de las seis de la mañana, la neta los perdono, no hay pedo, pero a ver, vamos a practicar ahorita que nadie nos ve, que está oscuro, cuando les dé la señal, todos así como de a huevo, sí me la sé, un, dos, tres, sí. Venga, ven, está, está viendo. Venga, ven, está, ya está. Eso, ustedes ya saben, aquí yo les hago las señalitos a huevo, siempre me la ha sabido. Un, dos, tres. Me encantan tus manos, en las que yo caigo Puedes darme flores, sin que te perdone Y no entiendo, ya no comprendo que haces en mi Para que existir Me vuelvo viento, siento que vuelo, quiero reír Tú me haces feliz Me muevo lento, diciendo que quiero Y ya no creo que sea sentimiento Y no entiendo, ya no comprendo que haces en mi Para que existir Me vuelvo viento Siento que vuelo, quiero reír Tú me haces feliz Un, dos, tres, allá Eso, más fuerte Me vuelvo viento Y no entiendo, ya no comprendo que haces en mi en mí, para resistir, me vuelvo viendo, siento que vuelo, quiero venir, tú me haces feliz, venga Puebla, un, dos, tres, sí, 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 sí. Una vez más, fuerte, es todo lo que fue, es todo lo que fue. Eso. No. 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 No.